Ayer hablamos sobre que a día de hoy hace un calor infernal y que es muy insoportable y luego comentamos el tema de que hay gente que le mola más el frío, hay gente que le mola más el calor pero yo quiero comentar y quiero daros mérito a la gente que sois del sur a la gente que sois de sitios donde hace un calor insoportable porque claro, con este calor a mí el cuerpo me está pidiendo que me toque la polla pero a dos manos, y porque no tengo tres, sino a tres manos entonces claro, muchas veces comentamos, no en Andalucía la gente es muy vaga, no hace nada que es verdad, no nos vamos a engañar pero lo entiendo, es totalmente normal y lógico, es fisiológico a mí ahora mismo el cuerpo me está diciendo relájate, no hagas nada, échate una siesta de una orilla, tranquilízate, disfruta ¿y quién soy yo para llevarme la contraria? tú imagínate, si no me respeto yo, ¿quién me va a respetar? así que me echo la siesta y no hago nada yo de verdad os admiro mucho porque aquí habitualmente tenemos dos, tres meses de mucho calor y nos apalancamos, pero hay gente que tiene calor mucho más tiempo y mucho más calor se la puedo por vosotros, sois unos campeones y unos vagos también, ¿para qué nos vamos a engañar? ahora mismo hay gente que está pensando que hijo de puta me está llamando vago y hay gente que está pensando, si es que no le falta razón si estoy tumbado tendría que estar haciendo deberes nos centramos ya por favor porque tenemos el último FUT Champions de este año compitiendo entre comillas, porque luego ya empezamos con los temáticos y si pierdo un partido con el mejor United de la historia, tampoco pasa nada y ya se acaban los tots entonces este es el último FUT Champions con los tots y es el último en el cual voy a currármelo bastante han pasado cositas recordar que este es el equipo que está usando teníamos por ahí a Dybala, teníamos a Bellingham, Root Bullitt teníamos a Di María, teníamos un equiparro brutal y el objetivo como siempre era conseguir el rango 1 para tener tres rojitos del tots ultimate dicho esto, no me río más vamos a ver qué tal ha ido el FUT Champions con este equipazo ¡Vamos allá! ya empezamos el séptimo partido de este FUT Champions y nos enfrentamos a una persona con mucha suerte porque tiene a Leao Rojo, Modric en Minga, Cuadrado 1, buenos rojitos y una cosa muy importante de este resumen y es que tenéis que mirar siempre el minuto del partido porque hay muchos partidos que me cuestan un montonazo en este caso empezamos metiendo el primer gol en el minuto 41 que ya sabéis que yo soy una persona que ataca bastante bien y mete bastantes goles y si hasta el 41 no llega el primero es que el partido es duro, es rocoso, es un poco pesadete estamos con Dybala, hacemos el palante para atrás hacemos aquí una muy buena finta y no sé ni cómo metemos el segundo gol del partido encima creo que esta jugada fue literalmente después de una parada rollo que así es contra el Sevilla espectacular y luego la siguiente, la Fona hace una mierda, pincha un palo pero bueno, aquí estamos con Di María metemos el tercer gol y mi rival tira el cable creo que veréis el FUT Champions más reñido de toda mi vida o de este año por lo menos equiparro espectacular con Mbappé rojito con Cruyff, con Messi, Totti unos jugadores muy muy buenos y en el 13 de partido está Fofana quiero que veáis este gol para que veáis cómo juega el rival porque hay veces que claro a lo mejor le meto tres goles y pensáis que el rival es un bacalao pero en este caso estáis viendo que el tío maneja juega bien, tiene paciencia regatea bien pero es momento de empezar a meterle una marchita más metemos sexta y Dybala le gusta meter sexta minuto 42 con Pablo Dybala que es, ahora veréis es fantasía es sexo puro tío mirad esto por favor es que de verdad mira que yo estaba jodidamente enamorado de Mané no lo quitaba ni de coña he probado Dybala y creo que es mejor Dybala que Mané o sea, es espectacular creo que es el único touch que está subiendo de precio o sea, imaginaos la locura de carta que es que a día de hoy con el mercado como está que está totalmente espera, espera, espera que no es por aquí ¡cuidado! ¡ye, pali! ¡por favor! Gemini se quiere ir a casa está destrozado Gemini está destrozado si el mercado está como está y Dybala sigue subiendo sospechad cuidado cuidado con las sospechas, ¿eh? ¿esto qué es, tío? vaya equipos, por favor a ver, yo entiendo que yo tengo un equipazo y no me puedo quejar nunca del equipo rival pero claro ya sabéis que en FUT Champions todo el mundo que juega hay partidos más tranquilos y hay partidos de enfermitos y esto lo sabemos pero claro a día de hoy cada partido está enfermito porque la gente juega muy bien tiene equipazos y claro, es que es que no puedo más, tío y este FUT Champions lo he pasado muy mal o sea, no lo he pasado bien no lo he disfrutado lo he pasado fatal porque cada partido era literalmente una puta final fijaos aquí que hasta el 85 no sentencio el partido a... ¡epa! por favor disculpa Maldini disculpa Maldini ¿por dónde vas? ¡epa, Lison! ¡yee! ¡jeje! 0-3 y otra victoria más y seguimos invictos aquí llega el rival Maradona Kebab buenos rojos un toti mané algunos iconos ¿vale? tranquilamente miramos las estadísticas 0-0 minuto 90 y ya directamente para los penaltis ¡fiesta! metemos el primero mi rival mete el segundo yo meto mi segundo penalti y ahora aquí mi rival la lía atentos penaltis aún quedan bastantes penaltis ¡mi rival tira del cable! yo lo celebro pensando que ya está pero no porque digo me cago en mi puta vida que no he ganado todavía estoy en una tanda penaltis y nunca me había pasado esto estoy ahora mismo flipando pensando no sé si he ganado me dará partido que no cuenta o qué va a pasar por primera vez no sé qué pasará estoy esperando ansioso y me dan la victoria y tenemos un partido súper épico partido muy igualado pero el rival es una rata de cloaca porque yo creo que el rival pensaba si ahora mismo me piro como todavía no ha marcado realmente estamos en una tanda de penaltis le darán partido que no cuenta nunca en mi vida me había pasado que un chaval en una tanda de penaltis perdiendo de uno o sea en el tercer penalti perdiendo de uno se pire hay que ser una rata pero bueno le salió mal la jugada como estáis viendo seguimos invictos y aquí mi rival atentos la que me lía no sé cómo lo hace pero lo hace de puta madre con el padre Ricardo me mete el 1-1 y estamos ya otra vez en una prórroga minuto 114 con Jisoo arranca el calvo la cruza y ahora sí que sí otra victoria más que no sé ni cómo lo estoy consiguiendo pero seguimos invictos 13-0 vemos aquí a Madani un equiparro espectacular y un cedido hay que tener polla gorda para tener ahí a Pelé Pedri una buena defensa el bicho Zaja Puskas Momen y tener ahí un cedido que sí que es buenísimo pero hay que tener unos huevos grandes por favor cuidado que resbala me lo han aplicado esto es algo personal porque ahora mismo mi rival me ha aplicado cuidado que resbala y yo soy el inventor yo he patentado cuidado que resbala así que toca demostrarle por qué soy el inventor por qué soy el padre de este de este movimiento estamos con Nazario aquí haremos un regate que pocas veces habéis visto que lo haga yo está bastante chulo la verdad antes lo usaba mucho ahora mismo ya no funciona tan bien pero bueno estamos con Nazario un pequeño choque cuidado 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 por aquí por favor como le he hecho el lío ahora mismo con Dybala 16 a 0 4 finales para conseguir el 20-0 y vemos a Kaizen un equipo otra vez como todos muy bueno con Mané con Mbappé con Cruyff una muy buena defensa minuto 70 me quedo totalmente solo paradón brutal y gol en fuera de juego literalmente la siguiente jugada aprieto pause porque quería cambiar a la gente no sé cómo no la quito primer tiro lo bloqueo segundo tiro lo bloqueo tercer tiro me mete el gol no me lo puedo creer pero aún tenemos una ocasión me como a Alisson Becker que es muy rápido la lía no hay portero y la para es imposible perdemos un partido que yo creo que me merecía bastante más pero bueno ahora mismo tenemos dos finales lo importante es el rango 1 si conseguimos 20-0 o no ya sabéis que la última semana pues regalamos el partido literalmente o sea nos dio completamente igual pero claro esta semana queremos conseguir si o si el rango 1 porque las recompensas son muy tochas faltan dos finales estamos aquí con Dybala vemos a Di María y metemos el 0-1 por cierto tema jugadores Di María bien pero yo no me gastaría tantas medias con este SBC la media mola mucho regatea bien pero hay gente bastante más buena por menos pasta creo yo luego Bellingham y Gullit son buenísimos y yo me quedaría incluso con Bellingham cuando yo tenía que hacer cambios me fumaba a Gullit antes que a Bellingham ganado partido más tranquilo respiramos un poquito y llega la gran final si ganamos tenemos el rango 1 con los Tots Ultimate si perdemos es posible que me quede sin play es muy probable porque haya haya catástrofe haya bajas en el setup me hace aquí el lío pero muy fácil o sea realmente defendí fatal minuto 29 estamos aquí con Root Gullit aguantamos un poquito vemos el espacio con Nazario que arranca muy potente mete el 1-1 y ya estamos dentro minuto casi 70 la lío muchísimo ya con los nervios con la tensión del momento y yo aquí sé que la he liado mucho un partido muy igualado que no me entrarán los balones pero bueno ahora faltan nada 8 minutos aguantamos con calma con tranquilidad nos vamos muy bien y lo ha hecho bien Gullit bien llegamos a la prórroga un partido que os digo que fui superior minuto 115 1 contra 1 espero que se mueva se mueve metemos el 3-2 ganamos el último partido y conseguimos en la semana de los Torts Ultimate rango 1 en FUT Champions mira que hay que ser rata pero rata 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 para pirarte en una tanda de penaltis y no saber que me dan la victoria a mamar que FUT Champions tío cada partido cada puto partido era una final luego aquí veis que hay partidos que parecen que están más tranquilos madre mía lo que he sufrido pero bueno mañana recompensas te imaginas que sea con los rojos yo que sé Cristiano Mbappé y Vini puede ser y luego en el sobre de 3 Tots Neymar Messi y otro Mbappé puede ser así que hasta aquí chicos el vídeo si os ha gustado dejad un muy buen like y nos vemos en el próximo vídeo adiós